Nicaragua ocupa la primera posición seguido de Honduras y en tercero Guatemala, así lo revela el informe denominado Corrupción trayendo a la luz lo oculto, presentado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, donde detallan que a nivel latinoamericano, estos países dejan dudas en el manejo de fondos públicos, entre otros, tomando como referencia el índice de percepción 2020. La percepción es muy subjetiva, alguien puede percibir que este color es bonito, pero otro percibe que no le gusta, y no aparecen, por ejemplo, países como Venezuela, por decir algo, nunca aparecen. Entonces, yo sinceramente no es que no sepa que hay corrupción en Honduras, hay corrupción en el gobierno y hay corrupción en la empresa privada. Entre las principales causas que generan este resultado es el abuso de poder público en cargos políticos, y existe una variante según miembros del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE. Como el FOSDE nosotros publicamos a inicios de este año junto al CNA, hubo un documento denominado Estimación Macroeconómica del Impacto de la Corrupción, en donde demostramos que en Honduras existe un sistema tripartito que se beneficia de la corrupción, ese sistema tripartito está integrado por el sector público, por el sector privado y el crimen organizado, donde muchas veces el sector privado funge como un corruptor. La lista de más de 12 países también incluye a República Dominicana, Paraguay y México, situación que pone en jaque a los países a nivel latinoamericano. Oscar Ortiz, Voz de América Honduras.